Bueno, nosotros, como ya varias veces hemos explicado a través de varias notas, comunicados de prensa, que larga el citrán, hemos llegado a una etapa, a un momento donde realmente no pudimos solucionar nada con la municipalidad. Nosotros hemos tomado todo el tiempo, decirte que esto ya venimos hace dos años, con varios reclamos, con citas al ministerio, más de 15 ya, ellos no se presentan, no buscan solucionar el problema, el conflicto. Entonces, bueno, nosotros en la última medida de fuerza hubo una reunión, luego que la municipalidad no se presentó. ¿Cuándo fue? No recuerdo ahora bien la fecha, pero fue el mes pasado, luego de la medida que se realizó el mes anterior, la municipalidad tomó la decisión de ni siquiera mandar una nota. Siempre mandaba una nota como para decir, bueno, no queremos ir o lo que sea. Pero en este caso ni siquiera mandaron una nota diciendo algo, por ejemplo. Prácticamente nosotros hemos quedado liberados a tomar las medidas que tengamos que tomar para que realmente la municipalidad acate tanto la conciliación es obligatoria que pasaron anteriormente, como las resoluciones que estas mismas conciliaciones dictaminaron que tiene que ver con la incorporación de compañeros que han echado de la municipalidad. Ustedes lo que están pidiendo en principio es que se reincorporen a trabajadores despedidos. Claro, seguro, seguro. Es uno de los principales temas. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de tres trabajadores, dos masculinos y un femenino, compañeros nuestros que han sido cesanteados ya hace cuatro meses, no cobran su sueldo, obviamente están en una situación de protección bastante importante. Sin embargo, nosotros no hemos tomado una medida al azar ni hemos venido a hacerlo inmediatamente, sino que seguimos los pasos ministeriales, legales y prudentes que tenemos que tomar para poder solucionarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo avisamos también en nuestra publicación, o lo que hemos notificado en las redes, hemos dicho que nosotros hemos tratado de evitar siempre este tipo de conflictos porque no queremos que la sociedad pague. Pero bueno, lamentablemente las decisiones de solucionar, que tienen que venir de parte del municipio, no aparecieron nunca. Por ende, ustedes dicen, montamos una carpa frente a la municipalidad. Sí, sí, pusimos una carpa frente a la municipalidad y tenemos las dependencias de la misma, todas cerradas y sin prestar servicios. Hasta tanto el intendente decida sentarse a dialogar y a solucionar los problemas que tenemos en la municipalidad. Han venido trabajadores municipales a querer trabajar, charlan con ustedes, ya sabían los trabajadores que ustedes tenían esta medida de fuerza y no vinieron, todos se adhieren, se adhieren un grupo, ¿cómo es la realidad? No, la realidad es que es como la venimos hablando siempre en todas las medidas de fuerza. El temor que por ahí se produce dentro del ambiente municipal, con los encargados, con el intendente, con el ex intendente, con la madrastra del intendente también, genera de que las personas y los compañeros a veces no quieran reclamar por miedo a que le descuenten, a que los cesanteen como estos compañeros, a que los bajen de algún puesto de trabajo que le brindan una mejor condición económica, porque se manejan de esa manera. Y se manejan de esa manera porque hay cuestiones legales que la municipalidad no respeta, que nunca las hizo respetar, que por ejemplo, a ver, si el que sabe algo de empresas, sabe que en cada lugar para estar organizado, tiene que tener lo que se llama un organigrama y con nombramiento de personal, y lo que eso representa en su escala, en su carrera, vamos a decir, dentro de su trabajo. Por eso en la municipalidad no existe. Y es lamentable que la administración pública de la ciudad de San Carlos Centro no tenga su organigrama, no tenga esto que es un ejemplo de organización. Bueno, y por eso hacen esto, ¿no? De hoy te bajo, me miraste mal, mañana te subo porque me parece que sí. Y bueno, entonces eso genera un ambiente de temor a la hora de querer reclamar. Y bueno, y en el día de hoy, por ejemplo, apareció una compañera preguntando para ingresar, le dijimos que estaba todo cerrado, y bueno, la llamaron, le dijeron que se fuera, ¿no? Hoy están con una carpa aquí, ¿se van a quedar? Sí. ¿Se van a quedar hasta que puedan hablar con el intendente? Hasta que el intendente se decida a acatar las resoluciones, que decida a emprender el diálogo que tenemos que tener, que decida a solucionar todos los problemas que tenemos.